Y si, 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 no, 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 porque te grandecerás barrigón. Continuamos en el Jamoncito y Agua. Un saludo para los 32 estados de la República que nos ven y que estamos presentes todos los sábados y domingos. Y por la magia de la televisión, estamos en una gran empresa, Jocelyn. Nos encontramos en... Extintores Capsi. Platícame de esta empresa, por favor. Pues nos brinda los mejores servicios, Nen. Y mira, aquí este Gerardo nos va a seguir comentando sobre los servicios que nos brindan. Vamos, mi Gera. Tenemos lo que son extintores de capacidades desde un kilo hasta carretillas de 50 kilos. Damos asesoría, damos servicio a domicilio. Y te hacemos lo que es todo tu servicio integral. Si tú no tienes ni idea de qué es lo que necesitas en tu empresa, nos marcas. Nosotros vamos y te damos lo que es toda la asesoría integral. Te decimos, nunca te vamos a vender lo que no necesites. Todo en seguridad. Los teléfonos aparecen en pantalla, llama y tenor. Así que el mejor asesoramiento, obviamente, gratuito, mi Gera. Ya lo escuchaste, porque somos una gran empresa. Somos Extintores Capsi. Y vámonos a más diversión, pero bailándole. Yo voy a hacer mi primera comunión. 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 O voy a hacer mi primera una. Yo voy a hacer mi primera comunión. ¡Gracias, cabrilo! Vamos a tener un problema.